Un partidazo, Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente de la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? Y esto va a estar buenísimo, Mario. Le han pegado fuerte, le faltó poca puntería. ¡Ese es Leo Messi! A ver si en esta se le da. ¡Balón al poste lejano! Centro, espantoso, termina todo esto en saca de meta. Y ahí va avanzando nomás. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. ¡Fabulosa entrada, acabamos de ver! Ha llegado un momento especial, Matador, la afición lo sabe y también son conscientes de ello. En la dirigencia del club han trabajado muchísimo para el debut como profesional de este jugador. Grandes expectativas y una posibilidad, por lo que dicen, que será bien merecida. Bueno, la verdad que sí ha hablado mucho de este equipo que le hacía falta un delantero. Y ahora, ahora el club le cierra la boca a todos aquellos porque sí que lo han conseguido. Ojalá que le vaya muy bien. Va, veis, viene trayendo con él una muy buena forma física. Es tenaz. Ojalá, ojalá que encaje perfecto en el equipo. Bien defendido ese centro. Ahora lo que se viene es un saco de arco. Se viene acercando. Ahí va, hizo para Cristiano. No se escucha desde acá, pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival, vení, presiona, dale. Quiero que me presionen, apurate. Acá con esto lo ganan. Ahí lo tienen, una confirmación más que arrancar. Pensando nada más en el error del rival, no es garantía de poder defender bien. Ahora se lamentan, busquen al técnico que es el gran responsable. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Ya se va a terminar la primera parte y la visita por ahora se está llevando a los puntos. Valga la esperanza, nada más, solo eso, esperanza para el cuadro de casa. Y si viene el descanso, señores, y si quieren mantener esta diferencia que tienen hasta el momento, van a tener que estar muy atentos a lo que pueda venir, porque me imagino que el rival estará pensando cómo hacerles daño. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. A jugar al fútbol con las manos ahora. Lleva la pelota, bien, el zoom es de ataque. ¡Ahí está, ahí puede ser! Ha tapado, pero hay peligro aún. ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás! Lo hace en corto. La pelota de Cristiano. Llegamos al final de la primera parte del Zadar. Arranca la segunda mitad en el Zadar. ¡Vaya manera de alejarse de la primera parte del Zadar! Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Esto que les hablemos sobre la transferencia no es rumor. Esta es información. Confirmada, además. Es un hecho. Señores, hay una clara jugada de gol. ¡Se acaba de perder mano a Mara! ¡Increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. ¡Cabani! Cristiano Ronaldo. ¡Ahí están filtrando la bocha! Es fácil la pelota entre ese camisazo. Pero un peluchito le tiraron. Gilson. Tiene espacio por ahí en ese costado. ¡Chao, chao! ¡Va, va! ¡Ahí se le fue! ¡Romate! ¡Romate! Salvando bien a su equipo. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrán empatar, pero el público... ¡Ahí es! ¡Con el 26! ¡Muy con él! ¡Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro! ¡Con el suelo del estado de esos seguidores con una difenda presentando su otro! ¡Levanta la pelota! ¡Este mal rechaza que está complicando todo! ¡Un cenado hoy! ¡Qué bien lo cortó! ¡Cuida bien la pelota! ¡No se detiene! ¡Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase! La Liga Santander junto a EA Sports nos preparan un gran partido. Un encuentro en el que el Osasuna se enfrentará en campo contrario al Atlético de Madrid. ¿Y quién se va a querer perder? La próxima fecha con lo que tenemos por delante. La pelota regalada. ¡Pine de empate! ¡Ojo que van a tener que revisar esta jugada! Yo creo que iba bastante fuerte. Y se lo llevó puesto. ¿Qué le va a hacer? ¡Se anima! ¡Salvadura! ¡Manos del arquero! De estas ocasiones no van a tener muchas más. ¡Tunami de oportunidades en el área! ¡Mirá qué bien despejaron el córner! ¡Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido! ¡Así nomás! ¡Se despidieron de la pelota! ¡Ahí saca de manos! La verdad que este equipo de local se hace muy fuerte. Ya lleva 15 minutos de manejo perfecto de la pelota. Señores, me parece que la igualada queda muy lejos. Esto se acaba y ya no hay tiempo para nada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Base! Señores, vamos a ver repetir esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Tuvo tiempo, tuvo espacio, tuvo toda la oportunidad para darle bien de cabeza a esa pelota. Y ahora que queda, abrazo. Final, se terminó el partido. Los visitantes que logran vencer a su rival en su propio campo. Y hay que decir la verdad, Fernando, han ganado bien. ¡Ahí está el pitazo inicial! ¡Garren! 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy me vine al estadio en bicicleta y en un semáforo el de al lado me dice, hablamos de Cavani. Le dije, no solo de Cavani hemos hablado. Hoy se enfrenta al club donde jugó y hasta no hace mucho. Vaya nervios que debe sentir en la previa. La tuvo cerca de empatar el Valencia. Esto sí que es una lástima haber fallado esta oportunidad. Mete bien la pierna. Mantiene la pelota y se acerca. Lo cae bien la pelota. Está reclamando compañía. Saca la pelota para alejar el peligro. Escasa posesión para el equipo local. No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder. Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí. ¿Cómo desperdiciaron ese tiro libre? Cae fácil en la mano del keeper. Esa pelota es buena. Dale, Leo, es tuya. ¡Cayota va a mí insolvencia! Y por ahora el marcador está Bosa-Ciro. Se nos ha salido ya la primera mitad y la alegría local es evidente con esta victoria. No podemos negar que este primer tiempo ha sido fantástico. Ley de la ventaja, siga así. Empieza el segundo tiempo del partido. Nos ponemos las pilas. ¡Mueve el Valencia! ¡Ole, la que acaba de hacer Cristiano! Cortando bien ese balón. La música la pone el contrario. La defensa la baila fenomenal. ¡Gran chance! ¡Guarda que voy a gritar! ¡Se lo han perdido! ¡Marecho un disparo potente! ¡Y a buena distancia! El fichaje que pretendía el Arsenal, ese que ha causado revuelo en Londres, ya está. Se ha confirmado. El futbolista será ganar. Se puede confirmar la noticia. El entrenador está contento y la hinchada lo quiere ver ya en la cancha. Y tras la barrida, saque de manos. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Buena pelota! ¡Ojo que van a tener tremendo lo que hizo el guarda meta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. ¡El centro! A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo. ¡Ojo! ¡Creo que viene! ¡El arquero de rebote! Hasta ahí se dio lo que se daba. Recuperación cercana al arco rival. ¡Maravilloso! ¡Atajado bien este pésimo centro! ¡Pase adelante lo dijo el defensor! ¡Esto lo gritamos! ¡Y está gol! ¡Gol! ¡Con este se meten de nuevo en el partido! ¡Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno! ¡Ahí va Cristiano! ¡Acá gritamos! ¡Viene ahí el arquero para sacar el balón! ¡Balón para Messi! ¡Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido! ¡Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar! ¡Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado! Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. ¡Fantástico! ¡Se alejó el peligro! ¡Que no es susto nomás! ¡Una muy buena intervención! Le han entregado 60 segundos más al partido. ¡Se cierra el telón de este partido con festejo en casa! ¡Ley de la ventaja! ¡Siga, siga! ¡No! 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 Muchas gracias por esperar. Enseguida pasaremos a las preguntas. Damos... ¡Gracias! ¡Qué lujito tendremos con la figura de hoy! Es el máximo artillero de la temporada y se prepara para seguir sumando. Llueve para una gran velada de fútbol. Esperemos que esto no arruine una gran noche por la pantalla de EA Sports. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches. Lo que se viene, esperemos sea un gran partido. Soy Fernando Palomo. ¡Se le abre un espacio! ¡Lo tiene! Asistente muy bien levanta la bandera. Es que había quedado demasiado claro. Estos son los 11 colchoneros. Este es el equipo del Atlético de Madrid. Jan Oblak bajo palos. Chris Molling trabajará junto a José María Jiménez en la defensa. Llorente salta. No quiero dar falsas esperanzas, pero esto me huele a gol. A sacar la pelota desde el córner. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Sankovier es el centro. ¡Cabani! Molina. Este equipo consiguió un espectacular triunfo en el último partido. En casa no se puede perder nada y es lo que han conseguido. Si es gran peligro el gol. Cuidado. Esto no lo puedo creer. No, 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 no puedo. No puedo creerlo. Ya está. Lo erró, pero no lo puedo creer. Ahí está Cristiano. Ahí tiene el Gout la pelota. La tiene Messi. Ahí se viene cortando. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Deja atrás la margen y se escapa. Aquí con esto lo ganan. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Memphis. Ahí está y puede llegar. Ya ha llegado Griezmann. Ahí está el aso de Griezmann. Uno a cero obra del Principito. Posesión total de la pelota de los visitantes. La verdad que yo no me explico, ¿eh? Teniendo como tienen la pelota y encima no saben qué hacer con ella. Nada, se apuraron en ir a buscar esa pelota y fuera de juego. Ese es Leo Messi. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Venían bien y lo han perdido. Ese es Griezmann. Memphis al ataque. Entretiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. Arranca ya la segunda parte del partido con el Atlético. Con todo a por el triunfo. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. El centro que me ha pasado. No despeja bien la pelota. Sigue ahí. Con lo mucho que se ha hablado sobre este tema. Lo del Manchester United ya pasa por un alivio el que hayan terminado sus negociaciones. Ya se puede confirmar que han desembolsado un dineral por este jugador. Pero al fin lo tienen. Este equipo necesitaba un jugador como este. Se lo han traído. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se viene el gol! ¡Upla! ¡Qué grande! Y el balón que continúa. ¡Buena es! Arquero, bravo, manos. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. ¡Ya te ponen muy bien en el juego! El Atlético favorecido por la ley de la ventaja. Está quedando sin problema la pelota. Se ha encontrado una mochila verde al lado de la pierna del estadio. ¡Cara bien en el diapie! ¡Le pega en los patas! ¡Otra vez pésima noticia! Se lo clavó en su propio arco. Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Bienfis! ¡Avanza con ganas de crear peligro el cuadro del Atlético de Madrid! ¡Ensuciándose por el equipo! ¡Bien! 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 Ha sonado el silbato. Falta del Atlético de Madrid. Tiro libre para el rival. Como que si los técnicos se dijeran ¡Ey! ¡Hacemos un cambio ahora! ¿Te parece? Bueno, dale. Perfecto. Hagamos un cambio. Los dos mueven piensas al mismo tiempo. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Después de recibir esta pelota lo que tiene que hacer es dar las gracias. Dirección de pase. Miralo al Atlético como se manda tratando de cambiar el resultado. El cuadro colchonero va a tener un tiro libre después de esta falta. Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Pierden la posesión de la pelota. Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso. Y ahí está, suena el silbato final. Tenemos empate entre estos dos. Mario, contame cómo lo viste. Yo te digo que el resultado es justo. ¡Suscríbete al canal! 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 espantoso se pueden poner al frente gran disparo cerca la pelota por tuño que apretada la acción le parece referir hay cambio ahora y vamos a ver como esto llega a impactar el trámite del partido ahí transporta la pelota y en terreno a rival pero ahí terminó todo pase filtrado ¿quién recibe? pelota que le dejó fácil como muñequito de felpa era falta pero el árbitro la dejó seguir fenomenal y han perdido la pelota se están aproximando el último tercio acá es cuando vuela la creatividad puede ser gol top el arquero y sigue el juego hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja y está todo preparado para que se realice el cambio al corte de la área flojito despeje y esa jugada es cosa del pasado buena posibilidad para una contra ahora esa pelota ha salido en lateral y miralo como van o lo detienen buen disparo gol nadie lo esperaba está cayendo el gol que hace soñar a una afición con la victoria y ya casi en el final del partido este gol le ha levantado los ánimos no solamente al equipo sino también a los aficionados estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido le ha tomado una decisión el árbitro ahora le queda otra sacará tarjeta se fue larga la pelota le queda el arquero nomás trae escube en los botines está levantando el cartelito un minuto le dan al partido se terminó el partido el visitante consigue avanzar de ronda la pelota